Orgullo que una de las jueces y una de las mujeres más bellas que yo he visto en el universo sea jueza de Miss Universo. Cuéntanos, Gaby Espino, ¿qué ha significado para ti esta oportunidad? Imagínate lo orgullosa, lo honrada y lo agradecida que me siento que me hayan puesto en este comité tan importante como para elegir a la mujer más bella del universo. Estoy muy, muy agradecida y muy contenta. Ahora, sabemos que fue una jornada súper extenuante con la entrevista privada. ¿Qué te llamó la atención y qué crees tú que podría ser la belleza integral para elegir a la nueva Miss Universo? Mira, definitivamente te puedo decir que este año es un año de muchas bellezas completas, que es lo más importante. Yo creo que el concurso está buscando una mujer la más bella del universo, pero la belleza que es completa, la belleza de afuera, la belleza de adentro, la belleza de aquí, la belleza de aquí. Entonces, pues por eso fue una jornada tan larga porque fueron muchísimas preguntas, estuvimos más de 12 horas con ella. ¿Qué preguntaste, por ejemplo? Dame una pregunta. No, de todo, desde preguntas muy simples. ¿Cómo qué? Como, ¿qué haces para divertirte? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Cómo te sepullas los dientes? O sea, cosas tontas como cosas mucho más profundas porque la idea es verlas al natural y cómo, o sea, se está buscando una persona espontánea, exactamente, como real. ¿Pesa el fanatismo de la gente? ¿Pesa, digamos, a la hora de tomar una decisión? No, porque en realidad ahí estamos solamente el jurado y las chicas, o sea, no están los fans, o sea, como influyendo de alguna manera. Ahí están nosotros con las preguntas y las respuestas, solamente eso. A ver, ¿cómo le van las latinas? ¿Podemos tener un poquito de esperanza? Hay latinas preciosas, hay asiáticas preciosas, o sea, hay de todo. Decían que la señorita México se había retirado del certamen, que se había retirado. ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar, nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.